¡No! Tras bailar el twist de las ovejas, éstas se retiran y dejan al grupo cargado de energía, de energía positiva. Ahora se sienten más fuertes para avanzar rumbo a la zona oscura y enfrentarse a la bruja. En el camino, se topan de nuevo con rana, que parece no haberse enterado de lo que está sucediendo al otro lado del río. ¡Uy! ¡Qué golpe de energía he tenido! ¡Esto seguro que han sido las ovejas que nos han enviado su famoso valido twist! ¡Hola, princesa! ¡Qué bueno verte otra vez por aquí! La verdad es que yo también he sentido la energía que nos han enviado las ovejas. ¡Oh! ¡Qué buena energía, princesa! ¡Ay, rana! ¡Déjalo ya! ¿Cuánto baboseo? ¡Oh, bella princesa! ¡Está tan bonita hoy como hay costumbre, claro! ¡Aunque yo diría que te noto un poco más blanca, no sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Así te queda la cara cuando me ves, claro! ¡Es que soy tan irresistible, soy tan verde, soy tan sexy, soy tan... ¡Por supuesto! ¡Aaah! 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 Pero, pero rana, deja ya de decir bobadas. ¿De verdad crees que esta palidez se debe a la emoción de encontrarte? ¿Acaso no te has enterado de lo que está ocurriendo en este lado del bosque? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí, rana? ¿Por qué no te has unido al grupo que va a enfrentarse a la bruja para evitar que siga talando el bosque? ¡Sí, princesa! ¡No he enterado! ¡Pues quién lo diría! Pero como yo soy un pobre anfibio, escuario y canijo, creo que no puedo ayudar en nada a detener a la malvada bruja y sus poderosos y maléficos hechizos. Pero, pero rana, todos podemos ayudar, aunque seamos más débiles. Si nos unimos y unimos nuestras fuerzas, podemos vencer a la bruja. Por ejemplo, las ovejas que estaban en el valle nos dieron mucha energía cantándonos una canción. Pero, princesa, eso yo también lo puedo hacer. Tengo una canción que no solo llenará de más energía, sino también os dará mucho sabor. ¿En serio, rana? ¿Nos puedes ayudar con una canción? Por supuesto. Acompañadme con este ritmo. Puedes cambiarte opinión si me acompañas a bailar. Es que un par de bañas no son solo para saltar. Puedes cambiar de opinión. Puedo cambiar de opinión. Si me acompañas a cantar. Si te acompaño a cantar. Es que estás hermosa. No es solo para probar. Puedes cambiar de opinión. Y si me acompañas a pasar, y esta febrera boca no es hable para moscas casas Puedes cambiar de opinión, si me conoces mejor, soy tan linchacho que no hay otra como yo Ah, pues no sé Una vieja dama, en mi se brillará, y este molestado podría cambiar Una vieja dama, que atienda a mi bandal, y un solo beso, que ya me voy a ganar Ya princesa, alentar, puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de opinión Y por fin ha llegado el momento Ahora, todos los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!